Me parece que es una experiencia chévere, intervenir en espacios públicos, como sacar la teoría y bueno, todo lo que vivimos ahí encerrados hoy, como tratar de concretarla en el espacio público, pues en el espacio tan bonito como el de el paro. Y usted, Ale, ¿cómo le fue? Muy bien, fue súper interesante, conocimos gente, rompimos el hielo y eso fue un proceso muy bonito, ya les contaré. Ya les contaré. Bueno, ¿y qué ha pasado por acá? ¿Cómo les fue? Fue súper bacano la experiencia, súper genial. Cuando aplicar toda esa parte de enseñarlo virtual de manera real, aplicarlo con otras personas fue muy bonito, es una experiencia como que uno al final se vea como con que, uy, logramos de verdad transmitir como esa conciencia digital a otras personas, súper bacano. Sí. ¿Y acá? Estuvimos haciendo un recorrido por una feria artesanal y tuvimos oportunidad de indagar si la gente conocía las herramientas digitales y algunos las conocían pero no las aplican, la mayoría. Entonces, pues, como concientizando de qué manera pueden sacarle provecho. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¡Hola! Estamos felices porque la respuesta de la gente fue hermosa, fue hermosa, nos conectamos con ellos desde el set, no querían que nos fuéramos. ¿Y tú? Yo estoy aquí feliz, conectada con las redes sociales desde mi BlackBerry, que lo tenía dormido, y he hecho varios posts y he aprendido como esa interconexión entre los espacios presenciales y los virtuales. ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué te ha parecido? Bacano. ¿Bacano? Sí. Está bien. ¿Qué haces? Qué chévere, pero está lejos. ¿Y por aquí? Sí. ¿Chicas? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentas con la actividad. Sí. Súper. Logramos hacer lo que estamos pensando. Me encantó la parte de meter los esferos dentro de la botella y ver los niños súper concentrados ahí y al final lo lograron, entonces me pareció muy chévere. Muchos duros. ¿Qué tal aquí desenrollando la red? Pues increíble. La redada. Desenrollándolo, viendo también cómo se arma en el sitio, ¿sabes? La gente es súper emocionada. O sea, me parece muy bonito. Así pasa. ¿La otra redada? Eh, sí, la gente participaba bien. O sea, se meten en el cuento, comparten su tiempo, eso es bonito. ¿Y nuestra otra camarógrafa? ¿Qué tal? Muy bien, contenta de la actividad. Todo salió como... no como queríamos, pero cosas muy interesantes salieron al final. No, no sé lo que hay. ¿Y allá, William? William, ¿y qué te ha parecido? Está súper. Les estaba comentando hoy aquí que es un ejercicio muy interesante de eso, de, digamos, de salir acá a la calle y poder, digamos, trabajar el tema de redes. Y se dieron unos aprendizajes valiosos. Gracias. Vamos a poner en práctica. ¿Sí? Y aquí, Carolina. ¿Qué nos cuenta Carolina? ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Bien, muy bien. Muy bonito, fluyó mucho, mucha co-creación, mucha improvisación. Está bien. Está bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo está la cervecita? Está buenísimo. ¿Sí? Un poquito. ¿Qué tal la experiencia? Bien, chévere. Es otro plan en el Parway. Un poco extraño. ¿Ah? Es otro plan en el Parway. ¿La amiga? Nada, es un plan diferente. Sí, Jacobo y yo vivimos sobre el Pargo y, bueno, siempre salimos por ahí, pero nunca habíamos hecho esto. Muy bien. ¿Te podemos entrevistar? ¿Qué? ¿Qué tal todo? Estuvo buenísimo. La gente estuvo muy participativa. Logramos, yo creo que, varias perspectivas de lo que es vivir al lado del Pargo. Desde los niñitos hasta gente que le parece inseguro y gente que lo disfruta plenamente. Creo que está muy bueno poder llegar a hacer un mapa de las intenciones de la gente. Muy bien. Chao. Chao. Bueno, estamos acabando con TGRD, con el curso en Bogotá, con el curso con la gente de innovadores sociales, emprendedores sociales, industrias creativas y culturales, que lo hemos hecho en Prana, en Cuba ahora. Y ya están terminando su activismo en red. El grupo que trabajó aquí en el Parway y el grupo que fue a trabajar con una feria de artesanos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!